Mira, hay una pareja que está entrando, que se van a casar. ¡Oh! Ahí están. A la iglesia. El padre los está esperando. A ver, vamos a ver. Entran por acá. Y acá están los invitados esperando. ¡Mmm! Mira, qué linda iglesia. ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mira las manzanas! ¡Qué rico! Acá dice que este es un regalo del cielo. ¡Ah! Y acá están todos los invitados. No sé si me dejen filmar. Están esperando a los novios. ¡Ah! Ahí está el cura. Ahí está listo para casarlos. Miren esos vitrales. ¡Mmm! Y todas las personas están esperando. ¿Ah? Que puedan entrar los novios. Pero bueno, mejor me voy porque creo que es algo privado. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!